Expertos indican que está muy activo el cinturón de fuego del Pacífico debido a la intensa actividad registrada recientemente. Se trata de cinco terremotos alrededor del mundo. El terremoto en Fiji de 8.1 grados, el de Japón de 6.7 y los más recientes en Panamá de 5.6, en Ecuador de 6.6 y el último en Chile de 6 grados. Además, otro escritor se cuelga de la fama del presidente Trump y publica un libro que afirma que es terrible el ambiente en la Casa Blanca. El mandatario dice que se trata de una nueva estafa. Esta es parte de la información de Es Noticia Mundo, nuestro repaso semanal de la información global más destacada. Soy Alejandro Ramírez, los invito a realizar un viaje a través de las noticias sábado y domingo por CB24, 24 horas conectados con la información. ¡Gracias!